Al interior de la Secretaría de Seguridad Pública de la Penitenciaría del Estado se realizó una protesta silenciosa para exigir que se cumpla con el pago de salarios. Orlando Carlos Velásquez Martínez, delegado de la penitenciaría, indicó que el detonante de la protesta fue porque el pasado fin de semana largo les retuvieron su pago, situación que se repite quincena tras quincena. Lo que pasa es que se están retrasando los pagos, quincena tras quincena cobramos tarde, llega el día 15 y los compañeros que trabajan en la mañana cobran hasta en la tarde o si no hasta el otro día. El personal afectado colocó pancartas al exterior de la oficina con la leyenda exijo pago puntual de mi quincena o queremos un administrativo no un calientasillas. El delegado de la penitenciaría, Orlando Carlos Velásquez, dijo que el responsable de la situación se encontraba en la oficialía, ya que en esta institución es donde se encargan de mandar el cheque para que ellos puedan recibir su pago. Indicó además que ya se ha pedido una explicación al titular de la dirección, el señor Rafael Ovallanos, quien se deslindó del problema asegurando que era responsabilidad del banco. La oficialía, la oficialía es la que manda el cheque y el recurso. Ellos lo bajan administrativos y ellos se encargan de cobrar el cheque. Entonces mencionaban que el viernes no había fondos en ese cheque que expidieron ellos. Nosotros ya platicamos con el director de reinserción, el señor Rafael Ovallanos, y él nos comenta que el viernes fue un problema del banco. Informo para MBM Televisión, Patricia Aguilar. MBM Televisión, Patricia Aguilar.